Se reencuentran la hacha oficial cachofa de Alegríges y Rebujos en una foto que comparten a seguidores. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Alegríges y Rebujos fue una telenovela infantil que se transmitió en los años 2003 y 2004 por la señal de Televisa. Y sin duda con mucho éxito. Hasta el momento los actores que protagonizaron dicha telenovela infantil, Miguel Martínez y María Chacón, siguen siendo relacionados con los personajes que interpretaron en aquella producción, que eran Chofis y Alcachofa. Por lo anterior el reencuentro de ambos famosos durante la fiesta de cumpleaños de Jesús Zabala, quien también participó en dicha telenovela, generó muchas reacciones en redes sociales. Fue Miguel Martínez quien se encargó de compartir esta fotografía de la convivencia a través de su cuenta de Instagram, en la cual colocó el siguiente mensaje. Siempre me preguntan que si aún somos amigos, la respuesta es no, somos hermanos, escribió el actor. Destacar que María Chacón reaccionó a la publicación con un los amo, mientras que Jesús Zabala comentó algo similar, pues puso les amo mucho. Hasta el momento sin duda la fotografía fue todo un éxito, pues acumula más de 70 mil me gusta, y cientos de comentarios de fans por alegríjes y rebujos. Comentarios como, justo en mi infancia, que foto tan épica, ya hagan la serie, por favor hagan un reencuentro, esta foto alegra mi corazón, y comentarios por el estilo se ven en esta publicación. Sin duda los tres surgieron de la telenovela Alegríjes y rebujos, que fue una de las telenovelas infantiles más exitosas de Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!